Y que onda amigos de YouTube, yo soy Harvey y el día de hoy les traigo un nuevo video Estaba jugando en directo con cuñado de YouTube cuando pasó esto Si la ganas te pago un video en mil pesos Uy perro, si la ganas te pago un video en mil varos Así es crack, si ganaba la partida, él me iba a pagar una edición en mil pesos Pero que creen que pasó, gané o perdí la partida No lo sé Si quieres saber lo que en realidad pasó, tienes que verte el video completo porque la verdad está muy interesante Efectivamente Para darles un poco de contexto, últimamente le he estado editando los videos a cuñado de YouTube Ya que yo soy creador y editor de video El duro Antes de comenzar este video, te invito a que dejes tu like y te suscribas ya que es totalmente gratis Deja tu like que yo lo vea Sin nada más que decir, comencemos con el video Pinches armas, estas culeras güey, tienes espacio ya Ya sé, ya sé cabrón, ya sé Era un white 4, 4, 4 ¿Qué tal? La guma Ahí me pasó güey Buena Oh, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí ¡Fex! ¡Para que hay otro! ¡Dispárale güey! Tranquilo, mi amor Hay más, hay más, hay más Me llegué atrás, me llegué atrás Sí, con el Harbi, güey, déjalo ¡Para la escopeta cabrón! No tengo, pues lo dejé por eso Vale, vale Lo dejé tocado, lo dejé tocado, lo dejé tocado Con una pared pinche, Harbi, codo No dijen que arriba, no dijen que arriba Buenísima Asesinato, trito ¡Dale, la comió con pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tocado! ¡Tocado a Harbi! ¡Ja, ja, ja! ¡Para manilla! Tuve uno, tuve uno Treme en 60 esto, gato ¡No mames! ¡Uy, sí me lo vio a mí, qué bueno, güey! ¡No mames, ya tengo dos, papá! ¡Uy, soy buenísimo! Asesinato doble ¡Ay, güey, qué pinche asco, güey! ¡No, pinche Harbi, perro, güey! ¡Dejaste que se... ¡No, güey, yo no lo vi, güey! ¡Me va a buguear, me va a buguear! ¡Mira, me va a buguear, mira, güey! ¡Chifar mi perro, güey! ¡Chile, güey! ¿Para qué pasa? ¡Me lo mataron, cabrón, güey! ¡Pare! ¡Yo lo levanto, yo lo levanto, yo lo levanto! ¡Cuativa, cuativa! ¡Ey, que atiendiste, papá! ¡Va, va, va! ¡Te veí, caos! ¡Eh, por qué pone ese perro del saludo! ¡Mandaste 5 por el otro 10 dólares, pa! ¡Chile, qué perro, pa! ¡No lo echas hasta su empeño, eh! ¡Aquí tú matas, cabrón, sí! ¡Aquí hay uno, que hay uno, que hay uno! ¡30, 30, 30! ¡Aquí hay uno en la antena, en la antena, en la antena! ¡Aquí hay uno en la antena, en la antena! ¡Jair, Jair, ahí, ahí a la izquierda, güey! ¿No lo ves? ¡Jair, está acá, 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 acá! ¡Yo sí, ya lo vi, ya lo vi! ¿Lo tiraste de grandeado o lo... ¡No, hay otro, cuñado! ¡Hay otro allá, aparte de ese! ¡Ahí está, mira! ¡Sí, sí, ahí está, güey! ¡Meto, meto, meto! ¡No, tumpar ahí está! ¡Ahí sí se tumpar ese! ¡Es otro, es otro, cabrón, perro, por eso! ¡Por eso, fuga hacia ellos, cabrón! ¡Aca, acá, lo vino a revivir acá conmigo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Están notando! ¡Le dios, cuñado, le dios, cuñado! ¡Tocarlo, güey! ¡Tocarlo! ¡Demey, güey! ¿Es un B? ¡Agárralo, por quién quiere tu mamada! ¡No te digo a ti, cabrón! ¡Más gente, más gente arriba! ¡Más gente de donde... ¡De donde venimos, padre! ¡De donde venimos! ¡Ya, ya le tiró el tiro! ¡Hay otro, hay otro, cabrón! ¡Hay otro, cabrón! ¡Vámonos! 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 ¡Imparable! ¡Así que! ¡Ya, por qué, güey! ¡Tú eres el que anda ahí! ¡Como cuando tiras con el pillado, güey! ¡En serio, güey! ¡Ven todas las ruedas! ¡Cuántos hay ahí, güey! ¡Se pasó, cola, güey! ¡Pero lo están partiendo de los 17, cabrón! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya los mataron! ¡Ya los mataron! ¡Hay gente acá todavía! ¡Hay gente acá todavía! ¡No, pero vamos! ¡Cáele, cáele, cáele! ¡Ah, déjame lanzadera, cabrón! ¡Vete la tirada del corazón, güey! ¡Qué espacios! ¡Miren! ¡Cayó esta rata, qué! ¡Simón! ¡Hala hay gente que sigo! ¡Pobre! ¡Mote, mote, mote! ¡Mote, mote, mote! ¡Tínenle el mote! ¡Tínenle los botones! ¡El chile, güey! ¡El chile, güey! ¡Me lo voy a hacer evolutivo o el nuevo, güey! ¡El chile, mira! ¡Chulada de mote! ¡Macheteado, güey! ¡Como enchepado, güey! ¡Imparable! Ya imagínate lo que haces este wey, ah claro es vendido, tiene sus motes regalados Acá hay gente que hay gente Oh Harvey Me llegan, me llegan, me llegan a pedir un ancho ¿Pero dónde está cabrón? Ahí está wey, ahí está wey Ay Dios mío, tiene el túnel, el túnel, el túnel ¿Y tumba uno? ¡Cada cabrón! ¡Cada cabrón! ¡Dale de nuevo, no te ocupas! ¡Tú, vos que! ¡Sí me tomó la tienda! ¡Ay, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé uno! ¡Ay, ya puso esa cagada wey! Ya me ha metido, ahí se me ha metido Lo tiró a otro barco wey ¡Tombe, tombe, tombe! ¡Qué cálceles, revíbelo tú, por ejemplo, no mames! ¡Vas a morir, cobro, no mames! Sí wey Tiene paso esa paja ¡Bueno! ¡A tope! ¡Racha de asesinatos! ¡Órale, mugre, órale, órale! ¡Yo me curo, yo me curo! ¡Tienen bala, tienen bala! ¿Por qué estoy haciendo? ¡Tuve, tuve, tuve! ¡Tuve, tuve, tuve! ¡Gracias! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Lo damos, lo damos, lo damos, lo damos! ¡Date, date, date, date! ¡Te curo, te curo! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Se encerró, mae! ¡Bueno! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Felicita, perra! ¡No, güey! ¡Vos en segundo lugar es... ¡Y un bullip, ah! ¡Algo bien! ¡Ah, huevo! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Qué mato, güey! ¡Este, güey! ¡Yo no voy a jugar, cuñado! ¡Ya! 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 ¡Qué hacker, crack! ¡Qué hacker! ¡Es hacker, es hacker! ¡Y lo mantengo! ¡Y lo sigo manteniendo! ¡A ver tu loot! ¡Y estoy diciendo la verdad! ¡Es! ¡HACKER! ¡Ey! ¡Tiene uno a la izquierda, güey! ¡No! ¡Déjalo arriba! ¡Déjalo arriba! ¡Ya! ¡Caigo ahí, caigo ahí! ¡Un naval, perro! ¡Oh! ¡Mien, mien! ¡A la madre! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hay gente a la derecha! ¡Si! ¡Te digo que llegó más gente, no! ¡Ey! ¡Mario! 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 möchte mes galer knifo! ¡Mario! ¡Se matérias! ¡Y! ¡Och! ¡Ey! ¡Qué güey! A ver si estén.. Al Chila Harvey porque te hubiera ido bien lejos para... ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada la chunga! ¡Maldá este, uno con Franco, no salgas, no salgas uno con Franco! jajajaja ¡Madero va a carmen! ¡Madero va a carmen! ¡No mames güey, se mamó ese vato! ¡Esa la goba! ¡Tenemos en medio de dos escuadras mamones! ¡Tiro, dron, tiro, dron, tiro, dron! ¡Va la agartija, güey! ¡Métete, Barbie, métete, métete, Barbie! ¡Aguanta, güey, güey, güey! ¡Púrate, púrate, púrate! ¡Ey! ¡No, no, no! Esa arma es buena para ti, o sea... ¡Ya, yo pongo una, güey! ¡Subió, subió, subió, subió la rata, subió! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡No tengo, güey! ¡Le estoy diciendo que no tengo nada, güey! ¡No, sale a la derecha, a la derecha, Mario! ¡Bien, Barbie, 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 Barbie! ¡Bien, Barbie, Barbie, Barbie! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya tengo nada, güey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ajá! ¡Echele, tengo igual, no, que esto! ¡Ya, chele, estoy igual! ¡Bue, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe! ¡No! ¿Eh? ¡E? ¡Asesinato cuádruple! ¡Púrate, qué! ¡Ay! ¡Ahí, ahí, 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 cuñado, cuñado! ¿Quién es? ¡Me dio el dueño, güey! ¡No, no lo vi, güey! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pinchador, pate, eso! ¡De madre, loco! ¡Curaste, cabrón! ¡Aquí hay recursos! ¡Aquí hay recursos! ¡Aquí hay recursos! ¡Que, qué estamos hablando! ¡Ay, por ahí! ¡Del reloj! ¿Qué es la rueda? ¡Se puede reír, por ahí! ¡Se puede reír, por ahí! ¡Se puede reír, por ahí! ¡Ey, nos cayó uno, nos cayó! ¡No viene uno, no viene uno, no viene uno! ¡No viene uno, no viene! ¡Crabajo! ¿Este es lobo? ¡Simón, Simón, Simón! ¡Es el mismo lobo! ¡Lobo es el rato, güey! ¡Está en lo bueno! ¡Está en lo bueno! ¡Dominando! ¡Los tire, los tire, los tire! ¡Está acá, está acá! ¡Alentí, alentí, alentí! ¡Es Mochi, es Mochi! ¡No, no, no, no! ¡Mente, cabrón! ¡Aquí, es Mochi, es Mochi! ¡Pinchador, es Mochi! ¡Pinchador, es Mochi! ¡Pinchador, es Mochi! ¡Quien lo tiró, lo tiró! ¡Ey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Tien, alentí! ¡Pero, ven, perro, ven! ¡Ven contigo, Carvey! ¡Tire uno, Carvey! ¡Uy, no mames! ¡Quién lo tiró, güey! ¡Se me amó, güey! ¡Ya me estimalo! ¡Había en el pueno! ¡Ya en la pieza esa! ¡Ya quedó, ya quedó! ¡Habla bonito! 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 ¡Alabierte, cuidado, güey! ¡Tienes a dos, tienes a dos, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dando fix la gente peWOR! ¡Habla bonito, Mario! ¡Dale оно es участ~~ pelos,inde, pelos! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ejo, pierdo todo! ¡Ejo, pierdo todo, güey! ¡Ejo, pinche! ¡Dame tu hater, tique, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Métate aquí, güey! ¡Métate aquí! ¡No, güey, güey! ¡Métate aquí, güey! ¡Tira, tira, tira! ¡Ari, güey! ¡Aquí, cabrón! ¡Toda madre! ¡Nosa, pendejamos! ¡Horribles! ¡Gracias! ¡Horribles! ¡Ey, lo mames, güey! ¡Yo tiré acá, güey! ¡Yo estoy acá echando vergasos! ¡Güey, lo mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Te estoy hablando, Harvey! ¡Ayúdete! ¡No, pero si yo me estoy... ¡Hasta acá, güey! ¡No, mames! ¡Y el pinche aquí quedando machetazo! ¡Atrá de ti, atrás de ti, atrás de ti! ¡Vete, güey! ¡Horribles! 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 ¡Pumpe para atrás! ¡Pumpe para atrás! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ey! ¡Si la ganas, Harvey, güey! ¡Te doy 10 mil diamantes, güey! ¡Hugo aumenta su sueldo! ¡Hugo aumenta su sueldo! ¡Si la ganas, güey! ¡Si la ganas, te pago un video en mil pesos, güey! ¡Si la apuesta es tan alta, entonces debe de ser muy imposible, ¿no? ¡Si al chile! ¡Si la ganas, te pago un video en mil baros, güey! ¡Uy, perro! ¡Si la ganas, te pago un video en mil baros, güey! ¡Aguanta, aguanta, güey! ¿Qué dicen ustedes? ¿La gana o la pierde, perro? ¡Quiero a toda la gente bien activa! ¡Si alguien no me sigue, pica el bicho botón de seguir, apá! ¡No mames! ¿Cómo es que no te convenza todavía, pa? ¡Tengo de raro, güey! ¡¿Dónde está este vato, güey? ¡No más, qué es! ¡Búscalo, güey! Parte de tu trabajo, güey! ¡La gana, la gana, la pierde, la gana, la gana! ¡Gracias, Brian! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Mixi, tal vez te jugarás, güey! ¡Ah, güey! ¡Te pago un video en mil baros, eh! ¿Quién de Clash Royale? ¿Quién de Alberto? ¡Gracias! ¡Derecha, cabrón! ¡Derecha, cabrón! ¡Derecha, cabrón! ¡Derecha, cabrón! ¡Derecha, güey! ¡No, no le digan, güey! ¡Ni madre! ¡Uy, madre! ¡Me peloneó, güey! ¡Quinche, loco! ¡Me va a partir con madre este cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué te van a mequear, güey? ¡Repárate, güey! ¡Repárate, chaleco, güey! ¡Derecha de pegarme! ¡Mami, ya no tiene paredes! ¡Ay, pey! ¡Carry, carry, 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 carry! ¡Ay, mira! ¡Esa jugada aquí, perro! ¡Se me pararon los pezones! ¡Se me paga así esto en su carrón! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda deja pa' de él, coño! ¡Vamos a pasar, güey! ¡Vamos a pasar, güey! ¡Este, güey! ¡Vamos a pagar un video de mil baros, güey! ¡Vale! ¿La ganó? ¡La ganó todo pecho, pero la ganó el mugrón! Creo que no se venía... ¡No, es que ya no traía paredes, loco! ¡Ya no traía nada, güey! ¡Ele, perro, yo ya lo dejo! ¡Y todavía se le fue así con este cabrón! ¡No, pues por lo mismo, loco! ¡Porque ya no traía nada, güey! ¡Que me quede fieso como un chile, güey! ¡Jijiji! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!